Ahora eso me va a joder... No se que como... Toma, hay que aguantar el golpe Y... Y no caer... Uyuyuyuy... Joder con la cámara... Cuidado atrás... Vale, se ha caído abajo... Bueno... Vale, tiene truco... Si, esto tiene... Joder que hay... Vale... Esto tiene truco... Las plataformas de arriba... Siguen... El mismo esquema que estas cosas... O sea que lo mejor que puedo hacer es ir por la izquierda... Pegar un salto y... Bueno... Voy a intentar ir por la izquierda... Voy a intentar ir por la izquierda... Saltar... Hacia la segunda... Y luego intentar llegar hasta la cuarta... Joder... Vamos a ver... Hacia la izquierda... Hacia la izquierda... Hostia no... Y luego voy a quedar la segunda... Por aquí... Mierda... Encima... Es desmarque... O sea... A ver... En el verde... Vale... En el verde... Vale... En el verde... Y ahora voy a saltar... En el verde... Y ahora... Habría que ir a la cuarta... Más o menos... Más o menos... Ahí... 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 Checkpoint... Hostia... Pues voy a checkpoint más cabrón... ¿No? Jeje... Un checkpoint que te deja... Venga... Un poco... Un poco cabrón... Eh... Uy... 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 Ay... Casi lo hago... Perfectamente... Venga... Y nada... ¿Y ahora por dónde me dice la flecha? Vamos... Esto... Esto que son... Estas galletas... Me suena... Venga... Vamos para allá... Toma... Hostia... Joder... Que bueno... Mira... Checkpoint... Esto sí que es bueno... Estos son los enemigos de la portada... Joder... Una... Una... Un corazón... Una... Toma... Hostia... ¿No? ¿Pero por qué no le ha dado la primera vez? Pero qué cabrón... Ya estoy alto en alto... Ya estoy alto... ¡Hala! ¡Mierda! ¡Cabrón! ¡Hala! Por culo ya... A todos... Y aquí también... Toma... 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 Y aquí... Ya está... Ya está... Bien... A ver... Seguramente... Tengo que ir por aquí... ¡Eh! 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 ¡Joder! Mierda mierda... ¿ves? Tener el puntero... Se... Hace estas cosas... Puntero a Dios... Ya... La cámara se vuelve loca... Sin querer Bueno, bueno Vale Bueno, ahora sí que... Vale Olé Ahora la mierda Y ahora... Ahora sí muero ¡Oh! Estaba a punto de caer Menos mal, menos mal Me queda una Me queda uno Que está ahí, que es igual O sea, esto ya está tirado Vamos ¡Venga, venga! Y al final está ahí encima Es que... Ya no hay enemigos No los he cargado a todos Uy, no, que hay uno No hay una abeja Pero... bueno Está muy lejos A ver galleta Creo que viene ahora ¡Toma y venga! ¿Qué estaba haciendo? Se ha puesto de lado Venga Esta galleta Las tubis estas A ver si me pone la cámara un poco de... Ahí está Ahí está ¡Ay! ¡Salta! ¡Salta! ¡Joder! ¡Punto galleta los cojo! ¡Salta ya! ¡Madre mía! La próxima vez De igual De igual A ver, voy a venir la plataforma ¡Uh! ¡Joder! Voy a ir a la cámara Por lo menos... Ya no muero Aunque me tire aquí... Una vida ¿Vale? A ver... Entonces me suicido Pero yo, en la vida real, vamos Así tengo una cámara decente Si es que se queda tonto Si es que se queda tonto Cuando hay un ángulo Un poco extraño Venga, cámara Y ahora cámara Ya está Y ahora hay que hacer un saltaco De la leche Sí Parece pan Venga, vamos Sí ¿Dónde estoy? Sigue la flecha Ahora hay que entrar Así de lado Hostia, no es plano Ahí está Sí Ahí me transporto a niveles Por lo menos ya Nivel no completado ¿Qué cojones es? Nivel no completado Nivel no completado Nivel no completado A ver, si he cogido todas las bolitas de energía He llegado con varios corazones Tengo al final y me dicen Nivel no completado Pero aquí debe de haber Bueno, o hay un bug De idioma O de juego Que ya en sí mismo está mal O no sé O hay un truco Un secreto Rollo Dark Souls Que tienes que No sé Pellicarle el culo a una abeja Y entonces sale una puerta En Saturno O algo Bueno, no sé Da igual Vamos Último nivel No sé si lo acabaré hoy Pero vamos a intentarlo Último nivel Aquí parece que es otro fondo Pero en realidad es el mismo Solo que ha ampliado Mira, he puesto una parte Cargando Es que el escenario tiene tela Huevas de galletas Interesante Vamos Joder, empezamos mal Empezamos mal Aquí no hay nada Me queda Lo toque Y mi corazón Como no suelta corazón Le doy de lejos Y adiós Otra vez Bueno, al menos te fija El enemigo Que es útil O sea, el juego te fija El enemigo Antes de dar a la casa Listo Uy Ha hecho breakdash Toma, toma, toma A ver, la flecha me indica Para que arriba No puedo llevar No lo sé Esa es la que tengo que ir por ahí saltando Bueno Yo ya no tomo riesgos Ala, que cojo que Uy, uy, uy Si cojo dos corazones más Me dan una vida Uy, ya me he caído Me dan una vida Aquí está Un, un, un A ver Bueno, la flecha me indica Por aquí A ver Espero que me diga Muy bien Levita Levita, muy bien Super útil Joder, es que el doble salto El doble salto lo hace Cuando le da la gana Claro, no llego Joder, vaya cámara A ver Fuera No Vamos Ahí está Ahí está Esos son doble salto Bien hechos Venga, venga Fuera cámara Déjame Déjame un centero Vale Tampoco hacía falta Hacer un gran salto Aquí Joder, otro salto Tío Madre mía Aquí me voy a caer Lo mejor es pillar Una buena carrilla Casi por lo menos Ahí está Llevaré un salto más Este Parecía más sencillo Uno Solo llevo uno Bueno Te cuento primero Primero Yo me pido Yo me pido Estrellas ninja Tampoco hacía más 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 es que cuando me caiga por ahí Dios, esto está lleno está lleno de enemigos pero tío cada vez, cada vez es más fuerte ¿por qué? ole segunda bolita ¿qué? ¿qué hace? ¿pero por qué se la...? madre mía, madre mía madre mía, madre mía bueno, esto lo voy terminando ya joder, estoy en fail en fail me queda uno para la vida toma, me queda uno para la vida no